Hola amigas, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues mirad, hoy quería haceros un vídeo sobre las propiedades de la vaselina Sí, ese tipo de producto que siempre tenemos que tener en casa Siempre, siempre, como el que tiene sal, como el que tiene aceite Es necesaria, sobre todo mirad siempre la fecha de caducidad ¿Por qué tener vaselina en casa es necesario? Bueno, pues bueno, os voy a contar la utilidad que yo le doy Y por qué puede, para qué puede servir Primero, dijéramos que si tú, por ejemplo, te pones un poquito de vaselina Por las noches, en las pestañas, con un cepillito O bastoncito, todas las noches Hay otros trucos, como el aceite de ricino, el aceite de oliva, etc, etc Pero, en este caso, te voy a hablar de vaselina Yo también la utilizo La tengo aquí siempre en el cajón de la mesita Y me la pongo ¿Qué pasa? A mí los pies, yo los paso fatal En verano, porque llevo chancletas Se me resecan muchísimo Y cuando llega el invierno, madre mía de mi vida Los tengo hechos polvo, pero sobre todo del resecamiento Así que, para los pies, cuando te los lavas por la noche Y te, sobre todo, los lavas Y si te puedes, te das con una limita muy fina y demás Lo que tienes que hacer es embadurnártelos con vaselina Y dormir con calcetines de algodón Por la mañana, tendrás unos talones Impresionantes e impecables No quita que luego por la mañana Te puedas poner tu crema de corporal O lo que sea Pero esto es para la noche Ni que decir tiene que para los labios Es un excelente cacao O sea, es decir No hay mejor crema para los labios Que la vaselina Y si la utilizas como un peeling Con un poquito de azúcar Esos pellejitos Esas guitas que nos hacen Pues por el frío y demás Va genial Otro truquito Para las arruguitas Dijéramos que te imaginas Que se te ha terminado El contorno de ojos Lo puedes sustituir con un poquito de vaselina Unos masajitos En la zona Queda súper perfectamente hidratada Os digo los tips Que yo utilizo Luego otra cosa Es cierto que tengo aceite Para las cutículas Pero no sé por dónde Cómo es Que yo la vaselina El tubo lo tengo En el cajón de la mesita Y el aceite de las cutículas No lo encuentro nunca Por ningún lado Así que por las noches De paso Que hago toda esta parafernal De hacerme masajes Y demás Pues me lo pongo En la cutícula En la cutícula Porque la verdad Es que lo que hace Es que la blanda La hidrata Y no se quedan Sabéis aquello Que lo podéis incluso echar Con la misma Con la uña De la otra mano O de un dedo De la otra mano Haciéndola hacia atrás Para que así Más que nada No crezcan Las durezas O sea Que no hagan Los típicos padrastros Si se resequen También la utilizo Para los codos Y las rodillas Porque la verdad Es que son Unas zonas Super olvidadizas Pero yo Como norma Lo que es el codo Sobre todo en verano Que tenemos la tendencia De apoyarlos O si trabajamos Depende de lo que trabajemos Pero sobre todo Si trabajamos Con los codos apoyados En algo Se nos suelen resecar muchísimo Así que por la noche O durante el día Bueno por el día Antes del día A lo mejor un poco Más untoso Pero después del baño Nocturno Además yo soy de las Que os aconsejaré Siempre Que os duchéis Pero que tapéis la bañera Y el agüita Que va cayendo Os sentéis Y os deis una ligera baño Porque se duerme mucho mejor Luego aparte Como brillo de labios Es vamos Es el mejor No cal que te rompas Mucho la cabeza Si no tienes Si no tienes brillo De labios Y una cosa Super curiosa Por ejemplo Cuando te haces Tatuajes nuevos ¿No? O eres muy amante De hacerte tatuajes Pues el tatuaje Tiene que cicatrizar Y curar Pues te parecerá una tontería Pero la vaselina Te ayuda A que Cuando te haces Un tatuaje nuevo Pues te lo protege Le vas dando Con vaselina Cada día Al nuevo Hasta que se te acabe De curar de todo Luego Sabéis una cosa No os lo vais a creer Yo que tengo la piel Super seca Pues claro A mi Lo que son Los perfumes Se me evaporan De una manera Impresionante Se me Desaparecen Entonces No me aguantan nada Cosa que La gente que tiene La piel grasa Le mantiene muchísimo El olor ¿Y sabéis por qué? Porque tiene la piel grasa Y el perfume Dura más En la piel grasa Pero si tú tienes Un buen perfume Y quieres que te aguante En aquellos puntos Donde vas a ponerte El perfume Pones primero Un poquitito De vaselina Y te va a aguantar El doble El perfume Bueno También te puedo decir Que Se puede usar Como una crema hidratante Para las víctimas Del acné Habrá muchas De vosotras Que pensáis Que os truye Los poros Pues es una idea Totalmente errónea Porque Normalmente Cuando la persona Tiene acné Y a veces está En un tratamiento De resecamiento La gasolina Es No lo digo Como Una cosa habitual Pero si no tenéis Hay que echar mano Las personas Que tienen acné En parte También ayuda A cicatrizar Y luego La piel Que es muy seca Reseca De aquello De que no le va bien Nada Para la piel severa O cuando hace mucho frío Te mueres Es lo único Que te va bien Y te protege Cuando las mezclas Por ejemplo Con sales Con la sal Casera mismo Con sal Puedes hacerte un peeling Además Ya os hice Yo aquí Un masaje Perdón Un vídeo Donde os enseñaba Hacer un masaje Con sal Con sal Sí Con sal Fina Y una cosa Si tienes un bebito Hoy Esto va De coña Le das unos masajitos La calientas en las manos Y para darle un masajito Al bebé Va genial Cuando no tienes desmaquillador Bueno Yo soy de las que me lavo la cara Pero Si por ejemplo Tienes la piel Tirando a seca Y realmente Estás a falta de desmaquillador Y tú eres de las que te gusta Desmaquillarte Y no lavarte la cara Como yo hago yo Pues también lo puedes utilizar Como desmaquillador Piensa que Si vas a la nieve O por ejemplo Has estado expuesto A mucho frío Te protege la piel Y luego Sabéis que hice yo Un tip Hacía mucho tiempo Que yo me aplico A veces Lo que es Con un cepillito En lo que es Las cejas Para peinarlas Un toquecito Así De lo que es De vaselina Porque Las ayuda a peinar Le da un toque brillante Las cepillo Me gusta mucho El efecto ese Que hace de peinado Como si se pusiera Brillantina Ese toque que da Me gusta Y bueno La verdad es que A veces Incluso Depende y como También me la he puesto Así No sé Como Como iluminador Para las mejillas O sea La he utilizado Cuando me ha dado el punto Y sobre todo Cuando una persona Se afeita Y se pone A A reventar De la piel Después del afeitado Le va Genial Y ya Si la utilizas Para las manos Para las uñas También va Muy bien La verdad Así que Luego también Como así Como Si por ejemplo No tienes colorete Y te gusta Pues resaltar Las mejillas Y tú Y para como urgencia Quieres utilizar un poco De Pues yo que sé De mismo labial Pues Le pasas así Lo untas un poquitín Lo mezclas un poquito De De lo que es La vaselina Con el labial Y tienes un colorete Que te va a tono Con los labios La verdad Y Una cosa ¿Sabéis cuándo Os cuesta muchísimo Sacaros los anillos De las manos? Que no hay manera Porque De verdad O sea Pues no hay manera Ni con jabón Ni nada Porque se os hinchan las manos Pues mirad Os ponéis Un poquito de alrededor Y la sacáis Solo Así que yo Espero De que os haya dado Estos tips Con vaselina Porque la vaselina Tiene muchísimo 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 Muchísimas Aplicaciones Así que Tenerlas Siempre En casa Espero que Os haya servido De algo Mi tip Mi tip 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 Buenas Chicas 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 Chicas